Ayer me tocó transmitir Independiente, vamos a ahondar en un rato nada más a las 12 de mediodía. ¿Qué te pareció Spinoza? Primero me pareció que le faltó calle a la gente de Independiente de ayer. Primero a Bullrich, a Patricia Bullrich, que dice ser de Independiente, yo creo que es de Independiente, pero no debe tener ni idea cuándo juega, el rojo, porque menciona como candidato a gobernador de la provincia al presidente de Independiente. O sea, venía Independiente de tres semanas buenas, positivas, con buenas novedades. Buena vibra. Con buena vibra, con buena energía. De repente ayer, cuando íbamos para la cancha, me escribía un montón de canchas, yo no tenía, como me metí mucho en la Europa League y después me subía el remix que me llevaba a la cancha y no estábamos escuchando radio por un rato, no sabía qué estaba pasando. Me empezaba a escribir amigos, che, uy, qué pasa, y qué hacemos, y qué pasa con Grindetti. Yo no entendía de qué me hablaban. Bueno, cuando empiezo a averiguar, claro, Patricia Bullrich, que es de Independiente, anuncia que el presidente de Independiente no iba a ser más presidente de Independiente porque iba a ser candidato a gobernador, o precandidato. Una hora antes de jugar. Una hora antes de jugar. Entonces, ¿qué pasó? Ya cuando fuimos a la cancha, había una energía diferente, distinta. A los siete minutos un gol en contra, y no se dan cuenta que Independiente se juega finales todos los partidos. No jueguen con Independiente. ¿Quieren ir a la política? Fenómeno, vayan, sean gobernadores, intendentes, ministros, presidentes de la nación. Pero, en la previa de un partido que para Independiente era una final, como todas, porque ahora coqueteás otra vez con el último puesto. Ahora otra vez coqueteás con el último puesto. Jugabas con Arsenal, un equipo que está prácticamente descendido. A 20 puntos de salvarse este Arsenal. Con un técnico interino, casi sin plantel, y te ganó bien, te ganó a la manera que podés jugar. No con las herramientas que tiene Arsenal. Claro. Algo inteligente hizo Arsenal. Vos creo que lo dijiste. Yo los escuchaba un poco ustedes, un poco la transmisión de Radio La Red. Arsenal le dio la pelota a Independiente y Independiente no sabía qué hacer con la pelota. No, porque no tiene ninguna jerarquía. Pero yo creo que estaba pensado en Arsenal. Vamos a darle la pelota. Fue parecido a lo que hizo Platense con Racing. Pelotazo, segunda pelota. Pelear, disputar, chocar. Y una muestra que justamente no había dado desde la ciudad de Sieninski. Muy expuesto defensivamente. Por momentos quedó muy largo. Bueno, la clara exposición es el segundo gol, ¿no? Sí. Queda muy largo, muy expuesto. Jugó 4-2-4 que no sirve para nada porque perdió el medio. Pero se metió en un lío bárbaro Independiente cuando estaba bien. Venía del mejor partido y ayer jugó el peor partido. Yo no sé si los jugadores lo sintieron esto de que el presidente no será más presidente, aunque hoy Grandetti dijo que sí. No se puede jugar con el club, muchachos. Está en un momento muy difícil y todos los partidos son importantes. En la previa de un encuentro que es una final, vos no podés anunciar que no vas a ser más presidente. Porque yo sabía que pensaba en la gente que fue a votar. La gente que fue a votar, fue a votar a Doman y a Grandetti. Hoy Doman está en la producción de un canal para hacer un programa de televisión y Grandetti está con Bullrich hablando por teléfono porque quiere ser gobernador. Y esto lo criticábamos con Moyano cuando decíamos priorizan otras cosas que tenía que ver en aquel momento con el sindicato, la política nacional. Y está ocurriendo lo mismo. Y yo te lo dije en su momento, Gustavo, Independiente es muy, muy grande para no ser prioridad. El que es Dirigente Independiente tiene que ser Dirigente de Independiente. Salvo que tenga un comercio, un negocio y dedique el tiempo. Se puede, se puede. De hecho, Massa es el Ministro de Economía y maneja Tigre. Pero desde otro lugar. Bueno. De afuera, ¿no? Bueno, más o menos como iba a ser Grandetti. Massa y un montón de gente. Pero con otra estructura, con otro recorrido. Correcto, correcto. Ya delegando funciones a gente de su confianza. Ahora, cuando vos sos el presidente del club, cuando vos sos el presidente del club, no podés anunciar el momento. El momento, claro. Porque ¿sabes qué le faltó a Calle? Anúncialo hoy. Anúncialo hoy a la mañana, viernes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay de diferencia? No pensaron en Independiente. No pensaron en Independiente. Vos anunciabas hoy a la mañana, para ellos era exactamente lo mismo, para Burry, para Grandetti era lo mismo. Pero por ahí ganabas ayer. Perdón, la previa estaba llena de cuestiones reales o imaginarias, pero con el referee, con la cancha, con el traslado. Había un montón de cuestiones que se estaban hablando. O sea, evidentemente, Grandetti no estaba en esos temas. No, bueno. No estaba en el tema del referee, en el tema de la cancha. Que Villano vaya al VAR. Que Villano vaya al VAR. Que para mí se comió dos expulsiones. Que dirija Pinoza, que dirigió 13 veces a Independiente y ganó 3. Está bien, puede ser que sea porque tiene mal equipo también. Porque la verdad, de repente tiene mal equipo, malos jugadores, no tiene jerarquía, un montón de cosas. Ahora, me parece que en la previa de un partido de River, Brito no puede decir que renuncia. En la previa de un partido de Boca, Ameal no puede decir mañana no se va a tener enversión de Boca. Realmente, Riquelme en la previa, o el hermano, manifestaron que la historia no continuaba. Son cosas que creo que inciden. Totalmente, lo pueden marcar al otro día, día posterior. Deben entender, porque para ahí no entienden de fútbol. Lo entienden en el momento. Deben entender que la Independiente son todas finales. Son todas finales. La de ayer de Arsenal en una final. Lo jugaron con un partido amistoso. O por lo menos que no podés estar de paso. Que no es tu plan C. No, no, no. Lo de ayer fue realmente insólito lo que hizo Independiente. Se tiró un tiro en los pies. Una pena porque venía, no solamente de ganar, de una levantada futbolística. Porque vos podés ganar o podés perder. La verdad no sé. No sé si esto incide en el rendimiento. Yo imagino que sí. No, a mí ¿sabes lo que me sorprendió? Y creo que esto, por ahí, uno habla de este lugar. Por ahí tuvo que ver con esto que pasó en la previa. Lo pasivo que estuvo Zielinski. Durante el partido, sentado, no daba las indicaciones como habitualmente el Dávite, que él gesticula hasta la vera del terreno. Si bien es perfil bajo, lo viste contra Tigre. Y lo marcaba Renato. Me parece que estaba sentado. Me parece que estaba jugando tan mal. O por ahí estaba resignado por lo que veía. Tan mal. Que erraba pases a un metro. Que no ganaba ninguna dividida. ¿Qué dijo esto? ¿Dónde me metí? Habrá dicho en ese momento. Ahora, te puede ganar el otro. Te puede ganar el otro. Ahora, no te puede hacer daño vos mismo. Porque yo creo que ayer, en vez de ellos mismos hicieron daño, estás yendo a jugar una final y anunciás que el presidente se va. ¡Anuncialo esta mañana! ¡Hoy viernes! Un error no forzado. Hoy viernes, no ayer antes del partido. Insólito lo que hicieron. O no lo anuncies. Quédate independiente. No, pero bueno, si Bullrich te anuncia que sos candidato... Sí, le puedo decir, no, prefiero quedarme acá. No, le tenés que decir, escúchame Patricia, bárbaro. Pero anuncialo mañana. Borrase tú y ya. Vamos a anunciarlo mañana, viernes, que hoy juega independiente. ¿Qué no sabes, Patricia? ¿No eres independiente, Patricia? Sí. ¿Y no sabes que juega independiente? Y por ahí... Se tiran tiros en la pie. Si así van a gobernar el país, bueno. Bueno, Bola de Fuego, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, López? Bien. ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Me dejan escuchar en su... Sí, digan de eso. Es lógico. Es lógico lo que le pasa independiente. No tiene plantel. Es lógico la derrota. Pero venía de jugar un partido bárbaro con Tigre. Sí, pero viste que tiene mandíbula floja. ¿Qué es más difícil, Tigre o Arsenal? El fútbol no es lineal. No es lineal. Es más difícil jugar de visitante que de local para este equipo. Como le había ganado a Tigre, que todos dicen que es el gran equipo. No, 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 es grande ese equipo. Y ponen de equipo River, y River, Talleres. La lógica pensé que era que ganaba independiente. Se acomodaba en la mitad de la tabla. Pero queda casi último por perder porque no le dio, para mí, el valor que merecía el partido. Y es condicionante lo del árbitro, más allá que no interfirió en el resultado. Porque le iba a sacar la amarilla de nuevo al lateral derecho de Arsenal. Sí, lo iba a echar. Y yo creo que el otro chico debió ser expulsado con una piña. Ponce, y para cómo después hace el gol. Yo creo que lo tendría que haber echado. ¿Sabés a cuál me hizo acordar? ¿Al de Villa? Sí. Sí, fue muy persiguado. Y dije lo mismo, en un momento. Dije que a Villa lo tendría que haber echado. Pero ayer dio 100 pasos para atrás el equipo. Individualmente anduvo muy mal. Y más allá de que Barreto estaba jugando un muy mal campeonato antes de la llegada de Cielinski, después de la llegada de Cielinski, Barreto era clave. Lazo no tiene buen pie, pero además no tiene suerte, ¿viste? No, no, no. Es un chico sin suerte. Sí, y además yo lo dije en la presentación de la transmisión, mirá vos, que perder dos hombres de la columna era muy importante. Marconi y Barreto. ¿Qué hizo tanto para ganar el Arsenal? Sí, puso mucha garra. Los dos goles son independientes. Claro, pero ya el tema de que no era más presidente Grindetti, cómo se sigue, que la asamblea y quién va a ser, genera un ambiente diferente al que tenía. De mucha incógnita, de mucha incertidumbre, y no era lo que estaba viviendo independiente hasta ayer. Creo que lo que hizo Bullrich, que dice ser independiente, o no sabe cuándo juega, no está enterada de nada, o no sé qué pasó. Porque tranquilamente... No, que es más hincha de ella que independiente. Claro, piensa más en ella, o piensa más en la política que el independiente. Porque vos ese anuncio lo tenés que haber hecho hoy a la mañana. Hoy a la mañana, y no sacudir el clima como pasó ayer. Porque a las 7 de la tarde llega el micro, todos querían hablar con Grindetti, los periodistas... No, pero no pensaron en el independiente, ¿sabés por qué? A ver si se... Porque hablaba Cristina anoche. Entonces tenía que haber un golpe de efecto. Va, me parece a mí desde mi lectura, ¿no? ¿Te parece que el golpe de efecto que Grindetti sea candidato? Cristina, a ver si lo analizamos en el tema de fútbol, llenó el Monumental. Monumental lleno fue Cristina. Entonces tenía que haber una cancha llena para igualar. Creo que no eclipsaba eso igual. Pero bueno, y no le dio la trascendencia al partido que tiene cada partido de independiente. Porque ¿sabés lo que tiene que pasar? Para los refuerzos que buscan todos, porque todos van a buscar refuerzos. ¿Sí? En junio todos van a buscar refuerzos. Sí. El que está afuera para hacer refuerzos de un club, tiene que ver que el club está bien. Que está más o menos acomodado. Pero, ¿cómo convencés a un futbolista siendo último del campeonato? Tienen que quererte mucho. Y además, los dos partidos que le vienen son, pero dificilísimos por el rival, por lo que significa jugar con Lanús últimamente, que no le gana nunca. Después va Mendoza, hace muchísimo que no gana independiente Mendoza. Yo no recuerdo un triunfo independiente Mendoza. Sí, bueno, no, no, creo que ganó hace poco con... ¿Ganó hace poco? Sí, 1 a 0. Pero sí, son dos rivales difíciles. El rival era ayer para acomodarse. Claro. Para que ganan la mitad de la tarde. Pero jugó muy mal, jugó muy mal. Además, el gol fue a los 7 minutos, tuvo 83. Y después el descuento fue a los... Faltaban 15, más el descuento, ponele 4, 5. Faltaban 20 minutos y nunca lo acorraló. Le costó tomar la iniciativa independiente, que contra Tigre la tuvo durante muchos momentos del partido. Y contra Belgrano también. No, la iniciativa la tuvo, lo que no tuvo es juego. No. Si no, no atacó a Arsenal. Pero por eso, pero Arsenal lo pensó. Sí. Arsenal le pensó. ¿Lo encontró? Pensó en darle la pelota independiente, independiente no supo qué hacer con la pelota y después Arsenal con pelotazo, jugó directo, esperó su posibilidad. Todos los partidos son Racing para Independiente. Claro, el chico Tolosa la encontró la jugada, juega bárbaro. Son buenos, Tolosa y Guzmán. Digo, tiene que prepararse como si fuese un clásico, todos los partidos, porque vos tenés que darle certidumbre al que está por llegar. Vos tenés que acomodar al equipo en la tabla para generar un clima positivo para el que llegue. Yo como cada uno de nosotros, cuando va a hacer una transmisión, va con los números, ¿no? Analiza los números de los equipos. Por ejemplo, Arsenal, el único equipo que no le hizo goles fue Tigre. El único. Todos le hicieron goles. Después, Arsenal, en los primeros tiempos, solo había hecho cuatro goles. Solo cuatro goles. Y veía que Arsenal está a 20 puntos de salvarse. Sí, es casi imposible. Por más que falde mucho. Cualquier cancha que vos vas, y esto me llamó la atención, cualquier cancha que vos vas, y el equipo está a 20 puntos de salvarse, hay un clima de porquería. Porque se van a la B. Ayer no estaba así el clima. Ayer salió el equipo a la cancha, yo no lo había visto Arsenal. El equipo sale a la cancha, hace el trabajo pre-competitivo, ponerle una hora antes, y aplausos. Hacen el trabajo pre-competitivo, van al vestuario a ponerse la camiseta, aplausos. O sea, entienden que, y bueno, si nos toca descender, descendamos, pero dejemos todo. Y el equipo dejó todo. Y tiene jugadores interesantes. Bueno, Felipe Peña Biafore, Piedad River, Piedad River, Piedad River, Piedad López Guzmán también. Piedad López Guzmán, ¿no? Son jugadores, que son de talleres. Vos fijate el momento de talleres, que se da el lujo de tener a dos jugadores, que podrían ser muy importantes en Córdoba, los tienen a préstamo. Pero ¿sabes quién está dando recorrido, Leo? Sí, claro. Está dando recorrido en una estación apremiante, talleres sabe que los va a recuperar, y que van a llegar con otra espalda. Tolosa es un jugador que para mí lo tiene que, no sé si vamos a hablar, un detalle. Sí, Tolosa y Guzmán, los chicos que tienen. Guzmán juega más, ya está bien. Pero ¿sabes qué? Tolosa juega mucho con Caixinha. A mí me encanta Tolosa, pero me gusta inclusive porque es en extinción ese tipo de jugadores. Estamos hablando de los chicos de Arsenal, el 10 y el 22 que juegan bien. Pero Guzmán está más hecho. Sí, sí. Con una palabra definíme independiente ayer, Barreto. ¿El raconto de los 90? Dos palabras. Un espanto. Martínez. Un espanto. El maravilloso e incomparable hombre negativo. Suscribo, Gustavo, suscribo. No puede darse independiente ya a esta altura. Esto sube y baja permanente, Gustavo, porque no es que pasa o pasó una vez y fue un accidente futbolístico. Pasa habitualmente. Todos los semestres independientes tienen un partido de estos contra un equipo que está por defender o último en la tabla o ante último. Llega de 10 partidos sin ganar. La verdad cuesta encontrarle a veces explicaciones. Creo que la explicación más lógica es que este cartel... Ahora que decís esto, me acuerdo que con Falcioni perdía con los que descendían. Claro. Con Pusineri perdía con los que descendían. También perdía con otros, ¿no? Pero digo, que te ganen los últimos, que te ganen los que no tienen chance de quedarse en primera, es muy triste. Aparte el partido que jugó, ¿eh? No, el primer gol que se hace. No, pero bueno, podés tener un gol que te haces, pero vos podés tener ochenta y pico de minutos para revertirlo. Se nivela independiente con los rivales. Cuando juega contra los equipos va a jugar un poquito, excepto River, ¿no? Un poquito mejor, se siente cómodo destruyendo circuitos. Ahora, te decía en la previa, vamos a ver cómo reacciona este equipo porque es la primera vez que tiene que ser protagonista. Y ayer desnuda Gustavo un montón de cosas que tiene la peor defensa del campeonato. Hay veces algunas limitaciones, por ejemplo, Ayrton Costa en el control de pelota, tres tiempos, necesita, que tiene un medio campo sin marcones, sin experiencia. Ayer el Chico Ortiz creo que jugó desde los partidos más flojitos. Pero dámelo igual, ¿eh? Porque al lado de Kevin López, Kevin López, Kevin López quiere estar jugando el campeonato del barrial, el zonal. No, 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 le falta, le falta. Y Kevin, no, el chico, Ayrton Costa antes metía miedo, antes metía miedo, metía, trababa con furia, a este... Nada, llegó un partido amitoso. Matías Jiménez hizo casi todo mal, lo salva un poquito el gol, pero hizo casi todo mal, lo da fuera en los duelos individuales, creo que ni Vallejo ni Chaco Martínez pudieron sacarse uno de encima. Con lo fácil que estaba, con lo fácil que estaba que al minuto le amorestaron a uno. Claro, era para encarar a todos. Bueno, fíjate que el ruso probó, los cambiaba de punta todo el tiempo a ver si alguno lo encaraba y no lo pudieron pasar, ni a uno amorestado. Creo que le tenían miedo porque el 4S es fuerte. Souto. Sí, es fuerte. Bueno, de hecho debió ser expulsado, más allá de que para mí es excesiva la amarilla, pero después vos no podés tapar un error con otro. Claro, más allá de que sea excesiva la amarilla y yo coincido con vos. No podés sacar la tarjeta y meterla adentro porque ya estaba amonestado. Yo lo vi pocas veces. Y después lo amonesta a Zielinski. Porque Zielinski le dijo, la guardaste la tarjeta. Fue a jugar un partido amistoso independiente ayer y no se dio cuenta que era otra final. Sí, como vos decías, Gustavo, te escuchaba bien temprano, digo lo de Grindetti, más este resultado contra el último y otra vez en realidad es el clima que venía bien, que apoya, que la gente estaba unida, que con Lanús seguramente es independiente de ganar, que se tenía un marco impresionante. Ahora, sábado, 20-30 con este equipo y la verdad, el que quiere seguir yendo a ver independiente y pagar 10.000 pesos para ver eso, como pagó mucha gente ayer, que la platea estaba llena de hincha independiente y la verdad hay que felicitarle que sacase el sombrero. Ahora, Gustavo, ¿qué sigue? Sigue Lanús, sigue sin Barreto, lo va a tener para tres semanas, sigue sin Marcones y después habrá que ver qué hace Cielinski porque hoy independiente jugó un amistoso con Claypole y me parece que aprovechó para ver a algunos jugadores. Por ejemplo, el marcador central de la reserva, Axel Poza, porque lo del Azo ayer más mitad falción y qué virtud le habrá visto para traerlo independiente. No, pero igual con todos sus defectos es más que el Izzal, para mí. No, no, para mí. Bueno, esas son mi opinión y te la respeto. Lo del Izzal, el Izzal le hizo perder puntos y aparte el Izzal no sé cuánto lo pagó independiente. 600 mil dólares. Y casi como ha pagado 17 millones de dólares para lo que rinde. Y es increíble que no cabecee en un centro. Nunca cabecee en un córner. Y son altos, ¿eh? Pero es rarísimo. Porque tiene sinoporte, Lazo, Miren dos metros el Izzal, Lazo, son grandes. Nunca cabecee en un centro. Yo veo fútbol todo el tiempo. Todo el tiempo. Y siempre hay un central que cabecea de cualquier equipo. Menos de este. Bueno, el central que hoy estuvo jugando un ratito con Claypool le ganó independiente 2 a 1 con dos goles de Castares y uno. Ayer te marqué Gustavo la jugada que hizo Ruiz. Javier Ruiz en el gol de la reserva. Hoy hizo un gol también en el amistoso con Claypool y creo que el ruso también lo quiso ver. Pero subió Axel Poza que midió un metro 91. Para mí tiene mucho que ver con esto que Dani decía desde el Izzal y para mí también lo flojo del Azo de empezar a buscar abajo. Porque parecen que no pero después pones un Ortiz y con la mediocría que en primera y se quedó con el puesto Chico Ortiz. Y quién te dice que Posa no puede ganarle el Izzal y al Azo. Los que armaron en este plantel entre los anteriores y estos no entienden nada de fútbol. No entienden nada de fútbol. Martínez. Van a manejar el mercado de pase de Junt y te hago mami. Abrazo Martínez. Abrazo. Y esto lo anticipaba Carrafielo. Bienvenido. Hoy tengo los hombros erguidos. Miro a todos de frente. Yo les dije ayer Lazo y Vais que yo lo dijo ahora acá los dos en Rosario eran los banieros más locos del mundo. Todos errores. Rompían la ladrita de Tergopol se les caían las sombrillas. Eran Emilio Dizzi y Gino Reni los banieros más locos del mundo. ¿Han hecho una? Impresentable. Impresentable. Pero bueno Martínez los agarra los abraza cuando llega a la mala revisión médica a las seis de la mañana. Lazo Gustavo soñó todavía con Juan el independiente. Así que le cumplieron el sueño. Independiente de un momento fue cumplir sueños. Ahí estamos.